El proyecto Garifuna en Peril ha atraído la participación de mucha gente, de mucha gente, especialmente gente garifuna en el área de Los Ángeles, quienes han tomado este proyecto como propio. No hubiésemos podido hacer esta obra si no hubiera sido por el apoyo de estas personas que desinteresadamente se dieron para que nosotros pudiésemos cumplir con el libreto y con las otras partes artísticas de creación propia que existen acá. Ahora, quiero manifestar también mi agradecimiento por el gran apoyo que recibimos en Honduras, tanto con algunos oficiales locales, tanto de Progreso como de Tela, como de la comunidad local, el Triunfo de la Cruz. Cuando nosotros planificamos de aquí alguna situación, al llegar allá, el pueblo ya estaba formado. Ya los arreglos estaban hechos. Algunos no querían, estaban pensando de que esta era una obra de personas que llegaban a hacer unos films y luego nunca más saben de ellos. Pero como mi trayectoria con el pueblo es de fe, de confianza. Entonces, ellos nos dejaron o nos permitieron darle, nos permitieron hacer la película en el pueblo. Y también todos los que necesitamos, pues participaron y así fue como nosotros pudimos hacer esta obra sin tener la cantidad de dinero necesaria para hacer una obra similar, comparativa a Garifán en Peril. Garifán en Peril viene de Garifán en Film Trilogy, ¿verdad? Que es la trilogía Garifán. Consta de tres películas. Garifán en Peril es la primera de la secuela de tres películas. Estamos preparando la segunda, ¿verdad? Y también la tercera ya tenemos avanzado el libreto. Entonces, estamos promoviendo Garifán en Peril para posteriormente avanzar también con la producción de las demás. Esperemos de que el pueblo, la audiencia que vean esta presentación, ellos puedan darse cuenta de que cada uno de nosotros cuenta, de que usted que nos está viendo cuenta, para que el cinema Garifán que ya se formó pueda manifestarse, pueda crecer, pueda tener grandeza y pueda ser útil, ya que es muy necesario dentro de nuestra comunidad. No tenemos. Hasta ahora, Garifán en Peril viene ahora a iniciar lo que es, el cinema Garifán y Garifán Film Trilogy, ¿verdad? Respalda eso. Así como también las organizaciones, los individuos, como las organizaciones como beinggarifuna.com, las organizaciones como garifunacoalition.com, ¿verdad? De Nueva York. Y está también Garifuna Heritage Foundation en Los Ángeles. Está Garifuna Hope Foundation en Los Ángeles. Estas son organizaciones que están respaldando el proyecto Garifuna en Peril, el proyecto de la cinematografía Garifuna. Entonces, necesitamos también el apoyo del público para que nos hagan saber que ustedes necesitan la producción futura de obras similares o mejores que Garifuna, como Garifuna en Peril. Y así también otras entidades que en este momento se me escapan y no he mencionado, pero sí estamos recibiendo el respaldo popular, ¿verdad? Con respecto a votos, tenemos muchos votos a favor con Garifuna en Peril. Sí, durante un encuentro que Ricardo tuvo con la comunidad en el Triunfo de la Cruz, le manifestaron que ha sufrido un cambio a raíz de su estadía prolongada en Estados Unidos y su regreso a Honduras. Le han dicho también que sufre de una psicosis americana, la cual él no puede creer, ya que trabaja tan arduo para poder elevar a su pueblo. Pero ellos le dicen que sí ha sufrido y sufre de esa psicosis debido a que ahora, en vez de reunirse con el pueblo antes de elaborar una escuela, la quiera hacer solo, ¿verdad? Y los resultados pues son catastróficos. Y también que ya no practica la cultura, ya no practica los rituales como lo hacían ellos o lo hacía él incluso antes de haber salido a los Estados Unidos. Entonces Garifuna en Peril muestra, demuestra en este caso cómo es que la gente cambia de su país oriundo a vivir ya en la metrópolis, ¿verdad? Y hay muchos aspectos de cambios que sufre una persona que no se da cuenta hasta cuando es puesto en el banquillo de los acusados en su propia comunidad. ¿Qué es lo que se da cuenta? ¿Qué es lo que se da cuenta? Me llaman Rubén Reyes. Soy co-director juntamente con las con Ali Alié en el proyecto filmico Garifuna en Peril y también soy el actor principal de la película.